David Collado reconoce que no es posible que se les asigne a los ayuntamientos el 10% del Producto Interno Bruto que establece la ley, pero aseguró que con el 3% que reciben se hace inmanejable administrar la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Puerto Rico, la alcaldía de San Juan maneja aproximadamente mil millones de dólares, la alcaldía de Guayaquil maneja 800 millones de dólares, la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo apenas maneja unos 80 millones de dólares, de los cuales más del 60% está destinado y comprometido por contratos que heredamos al área de aseo urbano y el otro 20% a la nómina. Explicó que el 20% restante es lo que les queda para todos los problemas que tiene la ciudad, lo que constituye un gran reto. Sin embargo, Collado informó que pagará el 7 de diciembre el sueldo número 13 a sus empleados y en esa ocasión sin necesidad de incurrir en financiamientos. Sin tomar préstamo, sin nada, el préstamo se asumirá para las obras y temas de Navidad, pero la alcaldía del Distrito Nacional tiene los fondos reservados y el 7 de diciembre seremos la primera institución pública que pagará el doble sueldo. El monto a pagar estaría entre 60 o 70 millones de pesos. El alcalde habló de esos temas luego de dejar inaugurada la primera edición del encuentro de emprendimiento Emprende SDQ. Estaremos capacitando a los jóvenes o todo tipo de personas que quieren emprender en este tipo de eventos, que cuenta con emprendedores de todos los sectores que estarán hablando, los casos de éxitos y fracasos para hacer esas motivaciones para esas personas que están emprendiendo o que quieren emprender nuevos proyectos. El evento inició este jueves en la Biblioteca Nacional y concluye este viernes con una conferencia en Galería 360 a las 5 de la tarde. Gracias. ¿Dania Ibar, uno más? Gracias. Quiero que nos sintamos. Yo la conferencia de... Gracias.